No le hace falta ni nada de un capitán, porque solita el iría de la tormenta, el versículo no me hará vencer. Hasta hoy se fue y apenas me di cuenta, de pie no me verán caer, no me verán ni de la tristeza. Y soy en Berila, una marioneta, que tiene careta y de felicidad, que sale a la escena, con el alma muerta. Ay, pero tiene oficio y de saber cantar. Porque ya disfruto, aún sin tu presencia, ya no crees esencia del amor de ayer. No, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. Amor 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 Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún no ve que mis labios El sabor de tu boca Cada frío que pase Todo un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ha transformado en un hombre feliz Puedo amor La luna llena sobre París Algunos francos cobran de mí Todo un hombre feliz Todo un hombre feliz Todo un hombre feliz Toda las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que aunque tú no me quieras Y aunque tú no me quieras Yo siempre me recordaré Mírame Dime que aunque tú no me quieras Dime que aunque te pida Te llores Te rueguen Y te implores No vas a volver Dime que aunque tú no me quieras Gracias por ver el video.